Música 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 Hombre se negra, destruye la paz Hombre se negra, nos quiere engañar Hombre se negra, nos quiere engañar Hombre se negra, destruye la paz Hombre se negra, nos quiere engañar Hombre se negra, destruye la paz Hombre se negra, nos quiere engañar 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 Hombre se negra, agrega y negra Sobre engañar En fin deemia Hombre y lega Otra vez, en todas tus mentiras Tu libertad que quieres encontrar Ya no es todo Oprenderás que nada es lo que crees nunca más Llego sentidos de ser realidad frente a mí Déjame ayer en mi soledad Quiero estar Y gritará El final Llegará No habrá Y de su destino La verdad Obrará Y de su destino Llegará Y de su destino 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 Hoy seré libre y por fin lograré despertar, liberarme Hoy digo adiós de no pierna traición bien tras de mí